Que 82 niños saharauis pasen unas vacaciones en paz en este verano es el principal objetivo de la Asociación Amigos del Sáhara, que junto con las familias de acogida consiguen que estos pequeñajos y adolescentes disfruten de unos meses totalmente distintos a los que suelen pasar en sus campamentos. Es una de las actividades más destacadas de esta asociación que trabaja día a día para que nadie se olvide del pueblo saharaui. Ahora se han encontrado con un escollo en su camino. Le faltan fondos. Habían presupuestado la llegada de los niños saharauis en función de una subvención que le prometieron en la Diputación Provincial. Un dinero que no ha llegado y que les ha originado una gran deuda con la compañía aérea responsable de traer a los niños. Y ahora que no tenemos esos 25.000 euros, pues nos faltan. Una cosa que sí queríamos aclarar es que los niños van a volver. Exactamente. Yo decía, no es exactamente de qué iba a pasar con esos niños. Los niños van a volver porque la asociación se va a quedar. Digamos que la compañía aérea nos fía el billete de vuelta de los niños para que no se queden aquí. Pero nosotros nos quedamos con esa deuda y entonces lo que peligra es el proyecto de vacaciones en paz en sí. Puede que el año que viene la compañía ya no nos fíe. Los niños volverán, pero la asociación encuentra muy complicado continuar con sus proyectos con este agujero que se les ha creado. También será importante que el gobierno, el equipo, la diputación y demás nos acompañaran ese esfuerzo que estamos haciendo desde la asociación y desde las familias y que realmente represente lo que el pueblo quiere. Que si queremos colaborar con este pueblo saharaui que lo está pasando mal, pues también deberíamos estar acompañados un poco por las instituciones. La asociación tiene una página web que ahí viene también el número de cuenta para hacer donativo y demás. También puede colaborar como socio con la asociación, teniendo una cuota, digamos. Y bueno, también es muy importante el apoyo también moral. También hacemos manifestaciones y demás porque a mí me gusta mucho una frase que viene, que dijo Saler, que es el delegado saharaui que dice que nosotros lo que queremos son vacaciones en el Sahara, no vacaciones en paz, ¿no? Sí, que por ello no saldrían tampoco. Claro, entonces bueno, pues también otra forma de colaborar es apoyar a la asociación, pues viniendo a las manifestaciones, a las concentraciones y colaborando pues también económicamente para que se pueda seguir llevando a cabo los proyectos que tenemos. La labor de amigos del Sahara tiene que continuar. La ayuda humanitaria que llevan hasta este pueblo es crucial para mejorar la calidad de vida de los que viven en estos campamentos. Solo les falta que alguien les tienda la mano.